¡Mana, escúchame! ¡Ya te encanta, ya! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ese tipo está buenísimo! ¡Mira! ¡Hasta se me ahoga la boca! ¡Ahí te muere su Instagram! ¡Míralo! ¡Mana, cuántos muñequitos cuya fuya lo hiciste! ¡Porque tú eres fea! ¡La suerte de la fea, las bonitas la desea! Así que hoy, voy a salir con el back of the day, man. ¡Mana! ¡Lo voy a seguir en Instagram, pero ya! ¿Qué? ¡Ey, mi amor! No te hagas tan loca, ¿oíste? Que tú, hombre que sigue en Instagram, hombre que te lo quiere comer. ¡Ok! ¡Yo lo voy a dejar seguir! ¡Pero que algo te quede bien claro! ¡Así mismo voy a dejar seguir esta amistad! ¡Porque yo no puedo creer que tú pienses así a mí! ¡Ay, creo como que me pasé! ¡Pero no importa, tengo novio! ¡Déjame saber dónde vienes! ¡Haló, mi amor! ¿Pero dónde tú vienes, papi? ¡Ay, amiga! ¡No creo que llegue hoy porque te lo dejé cansadísimo! ¡Ja, ja! ¡Sola! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Y quiero maquillarme así que ayúdame! ¡Mana, tranquila! ¡Que para eso estamos las mejores amigas! ¡Lo primero que tienes que hacer es ponerte un poquito de polvo! ¡Listo, mana! ¿Estás viendo? ¡Facilísimo! ¡Ahora ponte lápiz, mana! ¡Lápiz, lápiz, los ojos! ¡Cuidado que te chuzas! ¡Que tú le gustas! ¡Listo! ¡Para finiquitar! ¡Ahora ponte un buen big stick! ¡Y chao que te vi, mana! ¡Listick, mana! ¡Eso mismo! ¡Ponte unos rojos y a destruir el sistema, manita! ¡Ay, listo! ¡Manda una foto para ver! ¡Oh, my God, te la mandé! ¡De la foto! ¡Rico, mana! ¡Hoy la noche es tuya! ¡Yo te aseguro que toda la mirada va para ti hoy, mi amor! ¡Confimado! ¡Ja, ja! ¡Te amo, amiga! ¡Nos vemos, bye! ¡Ay, santo! ¡Ahora me toca brillar! ¡A ti, Angie! ¡Me metí que esta! ¡Vamos a darle más fuerte! ¡Dale, dale! ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vesperie, en paz! Con un estilo, mana, con un estilo ¡Papal! ¡Con un estilo ¡Mas doble! ¡Con un estilo ¡Mas doble! ¡Con un estilo ¡Oh! ¡Oh, es tan grande! ¡Aquí estamos corriendo! ¡Aaaah! ¡Que malas que te pasa! ¡Pff, a ver! ¡FIR, POR VER, POR VER, POR VER! Oye, hermana, te tengo que cortar algo urgente Dímelo Oye, mira, me voy a hacer un nuevo logo Mira, me voy a cortar el cabello Luego hago un tinte Entonces voy, me están esperando en el salón Así que me voy A romper Me verás bella producida Pelucazo, mi amor ¡Mana, llegué! ¡Mana! ¿Mana, qué fue, mana? ¿Ese accidente? ¡Ay, Dios! ¿Qué fue? ¿Y ese sol cisma en tu cabeza, mana? ¡Ay, mana, de esos shows! Que se me ve demasiado hermoso ¿Pero estafaron, fue? Dile que te devuelvan todo tu dinero Porque te hicieron un tollo en esa cabeza, fue? Tú lo que no eres envidioso Porque me veo mejor que tú Ojalá tú con este corte Envidiosa Buen día, mi amor Espero que te traje Gracias, Laura Mi amor Mi amor Mi negro bello Mira lo que te... Espera, me he tomado Despierta y qué Ay, mi amor Mira lo que te traje, mi amor ¡Ay, Dios mío! 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 ¡Mana, tú no sabes! Daniela dejó el novio ¿No, tú vas a ver novia, Daniela? La escuela ¡Fíjate la víctima! ¡Esta está haciendo la víctima, víctima, víctima! ¡Víctima! ¡Aha, aha, aha, víctima! ¡Mana, me cruz, mi amor! ¡Un príncipe bellísimo, mana! ¡Me encanta Ricardo! Yo voy a Ricardo, mira, loca A mí se me bajan las presión ¡Ay, loca! ¡Mana, pero... ¿Te gustaba Carlos? ¿Esto te lo digo? ¡Loca, ayer era Carlos, pero oye, Ricardo! ¡Loca, es así! ¡Tú sabes! ¡Bueno, me sentó! ¡Está bien, mano! Loca, ¿tu viste las cejas de Daniela? Mi madre, sí, las cejas, como las en vez de McDonald's Ay, santo, ¿y ella se cree que se vea bonita? Oye, ella cree que Kardashian se rodilla Ay, Dios mío, santo, una marijuanera No, mírala, señor Mana, ¿ya te vas? Sí, voy a llevar este vestido, que tengo una fiesta mañana ¿Pero tú y pencha? Claro, mana Ay, santo, pues adiós, mi amor Adiós, bye Te espero para la próxima ¿Qué tú sabes? Pues sí, mis amigos Ustedes deben saber que a la tripa yo les dije Vamos a ponerle a mi casa ¿Qué pasó? Oh, papá Tienen hambre, tienen hambre Tienen hambre Papi Algo de comer aquí para el coro, ¿tú sabes? ¿Puedes? Sí, yo puedo Claro, sí, claro que sí Tranquilo, tranquilo No, yo dije No, yo dije No, yo dije El papá es un amor El papá debe tomar amor No, yo dije No, yo dije Oye, bájalo, bájalo Bájalo, bájalo, bájalo ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es eso? ¿Esa basura? Eso es lo que son tú y tus amigos, coño Una basura Así que se me largan todos de mi casa ¿Sabes, coño? Chima, me voy llegando ahí Sí, me voy a llevar el topo Vamos allá Ok Nicol, te tengo la última, Nicol Nicol, tú sabes Que Sebastián y María Tenían una foto de perfil Los dos que eran ni que novio Mana, hoy lo borraron Mana, mana Hoy lo borraron Estaban poniendo en directa En Instagram En todos los lados Mana, atiende el chime Que está buenísimo Daniela, borra esa foto Que tú subiste ahí en Instagram Daniela, tú estás horrible, Daniela Daniela, no Daniela, por favor Mira de corazón Borra esa foto Tú pareces un clítoris Manita Le di fin al caso Oye Está embarazada, Caroline Y tanto que te dijo puta ¡Oh, coño! Ay, ay, Patricia Ay, Patricia Oye, mira Casi se me olvida Mira, me iba a dormir casi Patricia, mira Te tengo que decir, mira Tú eres María la que te cae mal Ah, bueno Así como tú faltas Te doy María ese aprovecho Y Dios en el curso Que tú eres una puta Y yo me quedé así Yo fui y te defendí Tú sabes Pero mañana, dale sus galletas ¿Viste? Sí, está bien Ok, ok Ok, ok Ok Ok, no mire Uno Dos Y tres Education No 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 Pero qué puedo El mejor Mi hermano Pero, papá ¿Cómo tú hay? Tranquilo Tú sabes que me doy una nuit Alvarez Yo acabo de hacer una reunión Y tengo y nadie D enough ¿Cómo me puedo dar un desempeño? Es que tengo a hambre Y salí sin ninguno de la casa con el pasaje. Te estoy ayudando. Te estoy ayudando. ¿Tú quieres pollo? Te estoy dando pollo. No, pero tanta hambre que hay en el mundo. Te estoy dando pollo, entiéndelo. Pero hermano, ya toma, toma, arranca, toma. Diablas, si no lo puedes comer tranquilo. ¿Por qué no me llega? ¿Tú no has visto un vestido que yo me fui por internet hace tres semanas y que nunca me llega? Yo creo que en vez de vestido ya me tienes antes ese color de mí. Mi hermana, a mí no me pregunte de vestido que yo no sé nada de vestido. Por favor, colabore conmigo. Está bueno que te pase. Está buenazo que te pase. Yo a ti te recomiendo una compañía mejor que esa. Racha Curie by Just Logistics. Úsalo. Cuidado, si tú lo tienes contigo por ahí, pausa lo primero que yo. Mi hermana, le dije que no. A mí me lo traen a mi casa gratis. Siempre gratis. O sea, tú di que gratis está seca. Mírate. Pero eso era mi caso. Yo lo pago porque me lo traigan a mi propia casa. Yo creo que me robaron. Pero mamá, cuéntame más de esa empresa. A ver si yo saco mi membresía. Mi amor, todos me lo envían a la casa. O sea, la libre barata. Me hacen envío de carros, de documentos. O sea, tú sabes de mi novio. Pero yo no me lo trajeron. Por cosas como esas que yo a ti no te soporto. Tú siempre encuentras los mejores servicios en todos los lugares. Mi amor, mira, pásame la lata ahora mismo porque yo voy a sacar mi membresía en Racha Curie. Mi amor, toma, regístrate. ¡Apagadalo! ¡Apagadalo! ¡Ya! ¡Apagadalo! Hmm. Prсонades. Problema. ¿No? ¿No? ¿Alguna baby? ¿었? ¿Hay algun y en efectos en este podcast? ¿Te ves tú? ¿No?